¡SANTA! ¡SANTA! A veces me asusta, Zed. ¡Oigan ustedes! ¡Sí, ustedes, los de las alcancías! ¿A dónde van? ¡No molestes! ¡Ya se me olvidó a dónde íbamos! ¿Vamos a la fiesta, Zara? ¡Es el día de la alcancía! ¡Por todos los cielos, Zed! ¡Y ya sabes! El día en que todos rompen sus alcancías y gastan su dinero...